Ven mi amor Aquí soy para tener Ven mi amor Aquí soy para tenerte Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso a mi corazón Y me llega el celo cuando está contigo El perro muy grosso se trata mal Que no le hagas caso Vente conmigo A mi lado no te arrepentirás No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Ven mi amor Aquí soy para tener Ven mi amor Aquí soy para tenerte Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso a mi corazón Y me llega el celo cuando está contigo El perro muy grosso se trata mal No le hagas caso, vete conmigo, a mi lado no te arrepentirás No necesitas sacarlo, no necesitas sacarlo No necesitas sacarlo